Y otra vez, desde Puebla a Puebla ¿Quién la toca? Baila, goza, baila, goza Coya sonidera ya está sonando El ritmo de Puebla ya comenzó El ron con tambores está escuchando Coya con estilo, ritmo y sabor Muchos sonideros están presentes Coya impresionante empezó a sonar Música de barrio la traigo vigente Para todo el mundo de Puebla, papá Baila, goza, baila, goza Cumbia sonidera Himno de mi tierra Cumbia, cumbia sonidera Ritmo, ritmo de mi Puebla Música de barrio la traigo Dejemos el sabor Música de barrio la traigo Oye, oye como suena Música de barrio la traigo Música de barrio la traigo Este sonó buen ritmo y el sabor de la cumbia En Puebla Chamos en el Música de barrio la traigo 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 Coña sonidera ya está sonando El ritmo de Puebla ya comenzó, piano con tambores se está escuchando Y con estilo rimó el sabor Muchos sonideros están presentes, una fe violante empezó a sonar Másica del barrio les traigo mi gente, para todo el mundo de Puebla papá Cumbia, sonidera, ritmo de mi tierra Cumbia, cumbia, sonidera, ritmo, ritmo de mi poema Música